¡Vamos arriba! ¡¿Dónde está el dinero?! ¡No hay mal! ¡Matad tesorito! ¡No hay mal! ¡Vamos arriba! ¡La lucha sigue! ¡Pueste lo que cueste! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡ configuration! ¡Eso es un atraco! ¡Panos arriba! ¡Eso es un atraco! ¡Panos arriba! ¡Eso es un atraco! ¡Venga! ¡En la Casa del Paz! ¡En la Casa del Paz! ¡Todo el mundo se abriga por los patos que están en el mar! ¡En la Casa del Paz! 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 ¡En la Casa del Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!